La construcción de la biblioteca municipal y la rehabilitación de la avenida Las Vegas nacieron de la necesidad sentida de la comunidad. Específicamente con la biblioteca necesitaban unos espacios más amplios y en la avenida Las Vegas era necesaria realizar la rehabilitación de una estructura de más de 20 años. Tanto la biblioteca municipal como la avenida Las Vegas han tenido una muy buena aceptación por parte de la comunidad y se empieza a sentir el apropiamiento del espacio. Y en la avenida Las Vegas mejoró ostensiblemente la movilidad y tratemos de darle el mejor uso posible para que no solamente nosotros, sino nuestros hijos y la comunidad avenidera o nuevos habitantes puedan disfrutar también de estos espacios. El proceso de La Romera viene desde 1996 y en su momento la administración municipal adquirió 181 hectáreas. Posteriormente en esta administración del doctor Iván Alonso y la administración del doctor Eugenio Prieto se invirtieron 250 millones de pesos por parte del área metropolitana y 149 por parte del municipio para la adecuación y mejoramiento de la casa ambiental La Romera. Con eso se amplió a 245 hectáreas el área verde y que hoy hacen parte del sistema local de áreas protegidas y el objetivo primordial es fortalecer el ecosistema y la reserva forestal de La Romera y hoy estamos haciendo de la casa ambiental La Romera la primera aula ambiental. Yo como secretario de Medio Ambiente del municipio de Zaneta invito a toda la comunidad, a todas las personas que vayan a visitar la reserva de La Romera que la cuiden. Si usted trae sus líquidos, sus comestibles, regrésese nuevamente ese desecho sólido que se genera, no nos lo deje aquí. Siempre suba con respeto por la naturaleza para que disfrute los sonidos, la calidad del aire, la divisa, ese frío rico que se puede disfrutar.